Ya hace tiempo que la tendencia que se observa alrededor de la evolución de la concentración del dióxido de carbono, CO2, es a la alza, pero la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos dio a conocer que el 10 de febrero se estableció una nueva marca al llegar a 416.08 partes por millón. Hasta ahora, el 2019 había sido considerado el año con más concentración desde que hay registros. La media de diciembre fue de 411.76 partes por millón, comparada con diciembre de 2018 de 409.07 partes por millón, pero las primeras mediciones hechas en 1958 mostraban que la concentración era de tan solo 314.67 partes por millón. En la última semana, las concentraciones de CO2 han roto los récords al llegar el día 6 a 414.40 partes por millón, el 8 a 414.73 y el 10 a 416.08. Estos aumentos obedecen especialmente a la actividad humana, ya que durante la era anterior a la industrial, los niveles se mantenían poco alterados y con pocas fluctuaciones. Este nuevo récord se registró en el observatorio Mauna Loa, en las islas de Hawái, a más de 3.000 metros de altitud, situado en medio del océano y lejos de grandes perturbaciones humanas, lo cual le permite registrar los datos atmosféricos sin ningún tipo de alteración. La nueva medición acerca al mundo a las estimaciones de Met Office, el servicio meteorológico del Reino Unido, que estimó que la máxima concentración de CO2 en 2020 tendrá lugar en mayo, con una concentración de 417.4 partes por millón, siendo un 10% más alto que las últimas décadas.